Vale, dices que la anarquía es la mayor expresión del orden y tú eres el anarquista que persigue el bien para todos Tienes ideales, luchas por un mundo mejor pero vas dando palizas o rechazas a quien piensa de otro modo También antepones tus ideales a la gente y llama justicia a la venganza y al odio cualquier ario Consigues que muchos te tengan miedo, confundes el pico en los medios y lo violento con lo revolucionario Las ideas no están por encima del ser humano, son creadas por el ser humano para defender los intereses del ser humano Y la convivencia social es imprescindible, lo antisocial solo lleva a la desigualdad y pone al más fuerte como soberano Así como tampoco nunca se plantean si hace mal o se equivoca el PP o el PSOE y ninguno de sus afiliados Estoy cansado de leer fancines que no cuestionen nada de los que se aceptan siempre las mismas proclamas, opiniones y actos Aparte que creo que la única manera de llegar a nuestro sistema ideal sería buscando soluciones a nuestra realidad política Y no cerrándote en una burbuja o en grupos cerrados criticándolo todo sin ofrecer ninguna alternativa Tú como muchos otros parece que te defines únicamente por confrontación y rechazo con las ideas de los demás Siempre en la boca eso de es que vosotros es que yo, no puedes fundamentar lo que no sabes o quizás de que es original Soy de la opinión de que hay que utilizar todos los medios posibles para la propaganda y la educación libre Y creo que tú eres tan mala propaganda que haces que cualquier acercamiento a estas tus ideas peligre Lo mismo que estoy seguro de que tú y muchos más os escondéis tras estas ideas para justificar vuestros actos violentos Vuestros actos delictivos, conflictivos, robos, saqueos, drogadiciones, acciones, contradicciones con los que tineces o se imponís al resto Sé que no existe una ley natural que nos mantenga en paz y unidad por lo que creo que cada uno debe ser responsable Como también pienso que es imposible ser coherente ni perfecto a cien por cien y menos cuando en este sistema estás obligado a adaptarte Pero mis ideas se fundamentan en el amor y la convivencia como objetivo y no en la ira, la opresión y la sumisión Por eso creo como malatesta que es necesario reservar toda esa fuerza y rabia para el día que sea viable la revolución Mientras tanto comprensión, propaganda, educación, disertación, aprendizaje, reacción como canción Enseñar a que la gente piense por sí misma y sea libre si es más fácil que aprecien y desenmascaren la fuerza y el impostor Pero sin imponer o aborregar, conservando y primando la identidad del individuo y del pueblo preparando el camino al cambio Con amor, con mucho amor, despreciable hijo de puta, ese debe de ser el único dolor Por el honor de haber podido mirar el cielo en una noche de verano y ver miles de millones de faroles encendidos Por el día en que descubrí la cara pálida y pude compararla a su rostro blanquecino Así admiro el mundo y me asombro a cada paso que doy en mi camino Ya no me preocupa su sentido, somos diferentes, déjame tranquilo Busca tiempo para hacerte a ti mismo, busca tiempo para amar, para ayudar, para amar Y no te quedará para olvidar, para odiar, para perderte en la oscuridad que es la ignorancia Más oscura que la hollinada chimenea, donde quemas tu inocencia, donde forjas tus ideas Estás arrinconado en tu cubil, llenándote de angustias, asistias, asfixias y pierdes tu poca libertad Oculto entre las sombras de tu rincón oscuro y se te va la vida, te estás perdiendo el mundo Hoy brindo por el horror de sentirme complacido, conversando sin motivos, con amigos Disfrutando de un mal café con un par de cigarrillos Intento quemar el hilo para que quede más bonito el pantalón Y da lo mismo, si consigo levantarme al día siguiente es por mirar sus ojos encendidos Por tocar su pelo liso, por un beso, porque me permita desearla, lo doy todo por eso Yo la miro con amor, con mucho amor, despreciable hijo de puta Ese debe de ser el único dolor El único dolor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!